Y si no quieres nada más, la vuelta Y si te mamás como ya, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si te mamás como ya, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae, la vuelta Y si no sabes que me trae No me dejes de mirar Yo quisiera ya saber Cómo le vamos a hacer Yo quiero, yo quiero, yo quiero 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 Yo quiero